3. Martín Arias, buenos días. Bueno, estamos acá en Cancha Perú Camilo Alem, trabajando contra el reloj, pero también con la responsabilidad que le exige la situación para que, bueno, hacer un escenario más seguro y que la gente pueda volver a disfrutar. Buen día, Granillos. Buen día, Gastón. Saludo para toda la audiencia. Sí, se está trabajando en doble turno. Estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mediodía. Como pudiste ver, Granillos, se está poniendo el alambre en la zona este, se recuperó el de la zona oeste y ahora estamos poniendo el otro alambre para dividir el tema de la cancha con el de la zona norte. Así que se están haciendo trabajos permanentes para poder dejar en condición a la cancha oficial. Independientemente de los plazos que tienen que ver con el desarrollo del torneo, ustedes también están un poco exigidos desde ese lugar porque quieren, ¿en qué tiempo piensan o estiman que esto va a estar otra vez en condiciones de que se juegue al fútbol? Mira, la cancha oficial, si seguimos trabajando los dos turnos, prácticamente el miércoles, jueves, la semana que viene, va a estar sellado con el alambre perimetral para que se puedan jugar algunos partidos. Esto nos está llevando a una demora de terminar la tribuna, los baños que se venían haciendo con las shoturas que hubo en los partidos, así que nos está haciendo perder tiempo en la recuperación de los alambres y no poder continuar con la tribuna y los baños. Así que prácticamente entre miércoles, jueves, la semana que viene, posiblemente ya tengamos el alambre sellado a la vuelta de la cancha para poder habilitar la cancha. Hay un informe del agente de seguridad, bueno, en el que marca muchas falencias que tiene este estadio, que tienen que ver, por supuesto, con el tiempo y con el deterioro que generan los años. Pero digo, ¿está presente la policía? ¿Ustedes los invitan a que vengan y vean lo que se está haciendo? ¿O eso va a ser una vez concluida esta primera etapa? No, no, sí tenemos contacto permanente con la policía. Ellos están viniendo cada dos días a verificar los trabajos que se están haciendo en cancha oficial con la gente del gobierno de la provincia. Tenemos cualquiera del gobierno de la provincia, así que estamos permanentemente en contacto con la policía. ¿Qué cantidad de personal está trabajando abocada a esta obra? Hoy a la mañana tenemos 20 personas en tema de limpieza, en tema de construcción, en tema de ayeros que van a ir soldados los hielos del 8 en los caños de la zona este. Y a la tarde tenemos aproximadamente 15 personas que vienen a reforzar el trabajo de la mañana. Decías que están muy ocupados con el tema del alambrado, pero después, ¿qué otra obra importante faltaría y que se va a terminar o se pretende tenerla concluida para la próxima semana? Y las obras importantes son las que habíamos anunciado antes de que pase todo esto, que era la construcción de los vestuarios para que los jugadores puedan estar tranquilos en la zona norte, a donde están trabajando ahora los chicos poniendo el alambre y terminar los baños que tanto nos está reclamando la gente. ¿Hay un muro que está previsto para hacer un poco más seguro el tema del pulmón y separar las hinchadas también? Sí, sí, hay una muralla que vamos a hacer de blog con columna, con encadenado todo en la zona oeste que va a ser una pared casi ciega con una sola puerta chica nomás para la gente de seguridad, para la gente de la cancha oficial que puede entrar y salir cuando haya partido y eso va a dividir un poco las hinchadas. También este tiempo de espera ha permitido que puedan trabajar y recuperar un poco el piso de la cancha. Sí, sí, pobrecita la cancha como decías vos Granillo tiene muchas batallas tiene 14 partidos por semana venía teniendo se venía pelando mucho así que bueno hoy con el llego con los calorcitos que estamos teniendo se está recuperando y se está llenando de pasto de nuevo. Destacabas vos lo importante que es este aporte desde el gobierno con las cuadrillas porque si tienen que afrontar económicamente desde la liga mano de obra, materiales y todo lo que demanda sería prácticamente imposible volver a jugar en esta cancha. Sí, sí, sería imposible jugar en esta cancha es una mano de obra aproximadamente de trabajo que están haciendo los chicos entre 500 y 600 mil pesos el mano de obra te estoy hablando nomás sin contar los materiales que está aportando el gobierno de la provincia y la liga yohana de fútbol que vos sabés que la liga yohana de fútbol si no llora la pelota no tiene ingreso así que estamos terminando rápido en la cancha para que podamos tener un ingreso y continuar con las obras también en la cancha oficial. Claro, cuando dices el ingreso tiene que ver con que ustedes sí o sí necesitan que los partidos de la liga tengan público. Sí, si necesitamos que tengan de las dos hinchadas bueno, eso se va a venir hablando con la policía por eso estamos haciendo los trabajos que nos pidió la gente de seguridad para poder habilitar para las dos hinchadas. La última y te aprovecho porque sos además presidente de San Vicente y tenés permanentemente contacto con tus pares y con la gente del gobierno ¿hay posibilidad de que el estadio tenga o sea, el escenario para algunos de los partidos complicados entre comillas que están teniendo y que se vienen ahora en los cuartos? Sí, sí, lo venía conversando con el amigo Yamil que es amigo y compañero de la política está a la disposición de que se jueguen algunos partidos importantes en el estadio y los conversamos con el presidente de la liga y Johanna Gabriel Godoy así que algunos partidos se van a jugar en el estadio de Vargas Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Granillo saludos a la audiencia y saludos Gastón